Buenos días, estamos hoy con muchos invitados. Está con nosotros Ariel Osatinki, precandidato a diputado por Política Obrera. ¿Cómo le va, Ariel? ¿Cómo está? Hola, buen día. Un gusto. Con la lucha universitaria. Así es. Pero siempre acá, tratando de buscar un espacio en la arena política. En el espacio que está, el asunto es llegar. ¿O no? Bueno, nosotros desarrollamos una perspectiva de lucha. Es una lista, si vos ves, cabezada por Daniel Blanco como candidato a senador y nuestra compañera docente, Raquel Gracino, quien está atravesando... ¿Cómo está Raquel Gracino? Está mejorando. Lamentablemente está con el COVID. Y ahí está la crítica que nosotros hacemos justamente a esa presencialidad en el sistema educativo. Es víctima realmente de esa situación. Y bueno, desde acá le mandamos también un fuerte abrazo, que se recupere, se está recuperando. Y bueno, en esta pelea, como cualquier otra pelea que da Política Obrera, en el terreno electoral, también presentando la alternativa. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas que ustedes tienen para que la gente les dé su voto? Mira, lo primero que quiero señalar, y es que recién escuchaba acá el intendente Banderrío Salí, y escuché varios candidatos también de Mansur, lo que quiero decir es lo siguiente. Tiene que prestar atención, no tanto a lo que dicen de pirotecnia electoral, porque son todos hipócritas. Jaldo, Mansur, Alfaro, Cano. El silencio de ellos es lo que más preocupa acá. ¿Qué es lo que no dicen? No dicen que todos van a acompañar, el peronismo, el macrismo, el frente de todos, juntos por el cambio, lo que es una política del Fondo Monetario Internacional que ya la tiene estudiada, que ya la tiene en carpeta y que la tiene solamente suspendida para luego del 10 de diciembre, cuando asuma el nuevo Congreso. ¿Esto en qué consiste? Tenés un país como Argentina quebrado. 400 mil millones es la deuda. Se le debe muchísimo dinero y el Fondo Monetario Internacional pretende cobrarse absolutamente todo. Y el peronismo y el macrismo garantizan que eso va a ser así. Además de eso, una reforma previsional contra los jubilados, para reducir aún más las jubilaciones y aumentar en 5 años la edad para poder jubilarse. Entonces, aquel que estaba pensando en jubilarse en 60, 65 años, no lo va a poder hacer. 5 años que el Estado se va a ahorrar de pagar jubilaciones para hacer caja en pos del pago de la deuda. Y la reforma laboral contra los trabajadores irá contra los convenios en función de una mayor precarización. Por el contrario, Político Obrero es una fuerza que lucha por los trabajadores y los trabajadores. Nosotros creemos que el salario mínimo debía ser igual a la canasta familiar, 130 mil pesos. Vos bien sabés que hoy el salario mínimo es 28 mil pesos. No somos nada, ni media canasta. Un país donde la línea de pobreza es casi 70 mil, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina, que tanto cuestionaba a Macri, está pagando un salario mínimo que está por debajo de la línea de indigencia. Jubilaciones mínimas que cobran el 80% de nuestros jubilados, 26 mil pesos miserables. Claramente cuando vos tenés estos valores te das cuenta por qué la pobreza es el 50% y en el caso de la niñez y la juventud llega a casi 70%. Cuando vos tenés estos porcentajes, este cuadro de situación social expresa una crisis tan grande, de tal magnitud, que obviamente expresa un agotamiento del régimen económico, social y político. Entonces claramente para nosotros es la apuesta a votar por las luchas, por el salario, por el trabajo y por las jubilaciones y claramente no hay que pagar la deuda y concentrar esos recursos en nuestras necesidades. Pero también hay otros problemas que afrontar, inseguridad, narcotráfico. No, bueno, claramente acá el problema de la inseguridad está vinculado a la impunidad y en eso Jaldo Manzur, que han sido parte también del gobierno de Alperovich, son emblemas en la corrupción, en la impunidad. La inseguridad crece porque las instituciones del Estado son garantes de la impunidad. El Estado es responsable, la policía que tenemos, la justicia. Nosotros creemos que jueces y fiscales deberían ser electos por el voto popular y revocados si no cumplen sus funciones. Y ahí tenés lo de Albaca, en el caso del asesinato impune de Paulina Levos. Y ahí tenés el caso del juez Pisa, involucrado en el femicidio de Paola Tacacho. ¿Y cuántos otros casos hay? Ahora se está llevando adelante el juicio por la desaparición de Milagros y Benicio. Bueno, eso demuestra la impunidad que está ahí en la justicia y en la policía. Las comisarías obviamente tendrán que tener un control popular. Hay que desmantelar el aparato represivo que retroalimenta lo que es la inseguridad. Por último, ¿cuál es tu mensaje al electorado? ¿Por qué la izquierda tiene que ser opción viable y posicionarse como una fuerza política? Llamo a que voten en estos pasos del 12 de septiembre por la lista de Política Obrera con Daniel Blanco, Raquel Gracino, Alejandra del Catillo y mi caso. Porque acá hay que profundizar las luchas por el trabajo, el salario y las jubilaciones. Se viene el ajuste del Fondo Monetario Internacional que todo el frente de todos y todos juntos por el cambio, Manzur, Jaldo, Alfaro, Cano, van a acompañar. Brutal ajuste que se viene, mucho más duro. Por eso hay que profundizar las luchas para defender el salario, el salario y las jubilaciones es la apuesta de Política Obrera. Organizar esas luchas en las calles y de esa manera vamos a avanzar. Gracias Ariel por la visita. No, muchas gracias a ustedes. Muy bien, Ariel Osatinki, visitando acá el piso de más noticias. Tenemos más invitados, vamos a compartir una pausa. ¡Gracias!